Aquí contigo, seguimos contigo en Vivencia de Fe, disfrutando del testimonio de Enrique Luis Minaya González, cariñosamente Quique, un hombre joven que Dios ha mantenido vivo por su amor, por su gracia, por su misericordia. Nació con fragilidad, tuvo un nacimiento donde le daban pocas expectativas de vida, muy alérgico y muchas deficiencias, pero su madre buscó de Dios en esos momentos y aquí está, señor, los que lo vieron pequeñito y vulnerable, ya lo han visto rindiendo y con pila, con energía. Quique, entonces tuviste una familia de padres, madres y abuelos y una abuela que le dijo a la Virgen, sálvame mi nieto y se vistió de blanco un año en agradecimiento a ese nieto que se le salvó. Pero todos dirán, pero ese niño fue muy deseado, muy querido, muy amado, querido, salvado por Dios, lo visitaba el Señor de la Sancleta, como decías tú, a Jesucristo. Dirán algunos, pero así cualquiera cree, que fácil, que suave. Todo siempre fue tan bueno en la vida de Quique en materia de fe. Cuando yo era pequeño, joven, sí, yo tenía la base, digamos que católica. Recuerdo que en la misa, yo cuando tenía ocho años, en el momento de la Eucaristía, yo lloraba, lloraba, yo repetía, yo con ocho años, yo no sabía, yo repetía, te amo, te amo, te amo en el momento de la Eucaristía. Y yo crecí así. Llega un momento en mi familia que entra en problemas económicos, mis padres, comienza la escasez de trabajo, de negocios, y mis padres se ven económicamente mal. Es cuando ya mis, dejamos de asistir, digamos que continuamente a la misa los domingos. Pero yo nunca, nunca, nunca yo dejé de, como que esa gana de ir a misa. Y yo en ese momento iba a misa en carro público. Pero resulta ya que más adelante mi padre, como soy yo el hijo de su primogénito, me transfiere un negocio que a él, un negocio que estaba decayendo, que dejaba dinero, pero para una familia no era suficiente. Mi padre me dice el negocio, quédate con el negocio de los productos. Él en ese momento tenía una empresa de productos químicos de limpieza. Y me pasa la empresa con un mensajero, una oficina y el vehículo y los clientes. Entonces yo tomo ese negocio con toda la felicidad del mundo a los 18 años. Y yo recuerdo que en ese momento me sobraba mucho el dinero. Y yo ahí con mi hija. O sea, te empezaste a prosperar tú mismo. Muy próspero. Jovencito y creciendo. En ese momento empiezo ya, tú sabes, coge calle. Todos mis amigos de chiquito que yo tenía del colegio, comenzamos a salir a discotequía, calle, playa. Llegó un momento cuando yo tenía ya, eso fue a los 18 años, ya yo a los 20 años, 22 años, yo me sentaba con mis amigos y les decía, señores, pero es que ya, ¿a qué bar, qué discoteca vamos a ir en la capital? Porque ya es muy autodidito. Y entonces empezamos a probar la discoteca de Santiago y retornar en Santiago. Se agotaste el distrito. Pasábamos listos. Hemos con ellos que nos sentábamos los viernes. Limpiamos Núñez, ya fuimos todo lo de la Núñez. Chuchi, era toda la chuchisona. Acabamos con la zona. Ya no había una discoteca que no estábamos alto de discoteca. Y de bares. Salíamos con siempre, tú sabes, acompañado de chicas. Yo recuerdo que en ese momento yo tomaba alcohol de viernes, de luna a viernes. Yo antes de irme a la universidad me paraba en una esquina, jugaba a domino y me trocaba mi trago. Me iba a la universidad, regresaba de la universidad. Llegaba a tu academia ya con dos, tres traídos. Dos, tres traídos. En la universidad, en la universidad católica de Santo Domingo. Regresaba a mi casa y estaba en el mismo grupo, jugando domino y en la esquina. Yo me parqueaba y seguía tomándose a todos los días. O sea que ese dinero, ese sentido de éxito, te hizo sentir muy poderoso. Me hizo sentir muy poderoso. Yo llegaba a la discoteca y me esperaban con los brazos abiertos. Sabes que a los porteros uno siempre le deja caer algo. No tenía dinero. Llegó el señor. Me esperaban. Yo recuerdo que sabía que hacer fila. El portero me veía. Me decían, mira allá, ven. Y esa fue mi vida. Llegó un momento entonces que el negocio, yo por no tener la experiencia y la madurez, entonces se empezó a caer. Llegó un punto ya que los clientes eran pocos y mi padre me dice. Se acabaron los tiempos de vaca gorda. Se fueron acabando los tiempos de vaca gorda. Ah, bueno, en ese momento uno de mis amigos, mis mejores amigos, que pertenecía en ese momento al grupo de oración a la vemos, los sábados el grupo se reunía a las 5 de la tarde y cuando el grupo acababa, a las 7, yo en mi vehículo lo retiraba del grupo y no íbamos entonces los sábados de rumba. Y yo siempre le peleaba a él porque él siempre salía a 7 y media, 8. Tú ibas a buscar el grupo de oración para irse a explorar. Para irnos a la calle. Y un día me dice él, oye viejo, pero para tú estar en tu casa haciendo nada, esperándome, ven al grupo, si entonces tengo una silla y espérame aquí y con el grupo se acaba, entonces no vamos. Y yo realmente en ese momento en mi vida estaba muy alejado del Señor. Yo tenía mucha carga de pecado porque aunque yo salía mucho a la calle, tenía muchísima novia, había roto muchísimo, había roto corazones, calle, dicoteca, de todo. Yo sabía dentro de mí que lo que yo estaba haciendo estaba mal y me daba vergüenza ir a misa incluso. Me daba vergüenza ir al grupo de oración. Porque la conciencia de ese niño, que Dios salvó, seguía ahí esa semana. Yo crecí con un padre católico y yendo a misa de pequeño y todo. Pero cuando yo agarro la calle que la rompo, no quería misa, no quería orar, no quería agarrar una Biblia, un rosario, me daba vergüenza. Y aceptarte la propuesta de tu amigo entonces. Él duró como dos meses diciéndome, ve y siéntate, ve y siéntate. Y yo un día dije, bueno, me daba vergüenza ya como de seguirle diciendo que no a él, sabiendo yo que Dios es algo bueno en mi familia. Yo crecí, el señor no es sano, pero yo como quiera tenía esa pena. También tenía el miedo de que me acusaran de que este muchacho de la discoteca, que vive verano rey, que vive viviendo. Y pues te conocían ya en bares y discotecas te conocían. Entonces yo como que me daba vergüenza. Pero ya para, como yo con él, él era un muchacho bueno y le dije, bueno, pues está bien, yo voy al grupo, me siento en una silla y cuando el grupo se acaba, entonces nos vamos. Y ahí fue entonces donde yo comencé a conocer un Dios de amor a través del grupo de oración, donde yo iba, duré un año literalmente, sentándome en un rincón y durmiéndome. Y recuerdo los servidores del grupo que me decían, oye, despiértate. Y yo le decía muy declaradamente, no, 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 es que así es que yo oro. Pero yo me dormía. Así entonces empecé. Esto fue en el grupo de oración a la vez, en Goa, en el 2005. Ya yo más o menos, con, digamos que con, con mi nivel de calle, de discoteca, yo un poquito bajando. Ya lo negocio no me estaba yendo bien. Y aún así durmiendo el señor iba haciendo algo, que te dormías en el grupo. Llegó un momento, ya yo de, en el grupo, con un tiempecito en el grupo, que había una canción que sonaba y yo como que me despertaba y lloraba. Con esa única canción. Y entonces así me comenzó como que... ¿Cómo dice esa canción? Eh, una canción de Jesús Adrián Romero, que dice, tengo, tengo hambre de ti, de tu presencia, de tu fragancia. Entonces despertabas y llorabas. Esa canción, yo me, como que me despertaba, me gustaba como la cantaban, y lloré por primera vez con una canción católica, de Dios, sin saber por qué. En ese proceso, en ese momento de mi vida, los negocios comienzan a irme mal. Ya yo ahí entonces empiezo a recortar discotecas, recortar ropa. Por necesidad. Porque ya los negocios no me iban mal. Yo recuerdo que yo iba a una tienda y decía, ese t-shirt, dámelo cada uno de los colores, esa gorra, dame cada una. Ahí yo empiezo a cortar, a recortar playa, a recortar todo. O sea que ya la herencia se estaba gastando. Se me estaba gastando. Lo que Dios te había regalado. Entonces ahí empiezo a recortar todo. En ese momento empiezo a compartir más con el grupo de oración a través de mi mejor amigo. Siempre como el amigo de Miguel. Yo era siempre el amigo de Miguel, el que tenía el vehículo, que los llevaba. Y empiezo ahí. El grupo de oración a la BEMO tiene uno de sus carismas, el principal, que es la acogida. Y esa gente, yo desde cero, que no conocía a nadie, me acogían, me llamaban. Oye, yo voy al grupo. Tenemos una actividad. Algo que me gustaba de la BEMO en ese momento era que después del grupo se iban a cenar. Y cuando había un cumpleaños se iban a una casa a bailar o a una discoteca así sana. Y ahí entonces el grupo comenzó. Entonces empezaste a descubrir ambientes sanos de relación. Comenzaste a descubrir que la iglesia no es una aburrida. Llega un momento de mi vida donde yo estoy entrando en el grupo que el negocio, mi papá me dice, ya tú no puedes seguir en el negocio porque estás muy mal. Tiramos números. En ese momento cuando sale que las empresas tienen que tener... Estaban en rojo ya los números. Facturas. Estaban en el número rojo. Mi papá me dice sabiamente, para irte perdiendo, mejor paga todas tus deudas y... Y cierre el negocio. Y vete con la cabeza en alto que si adelante tú lo quieres abrir, no quedes mal con los clientes. O sea que tu padre te vio triunfar, te confió en triunfar, pero cuando te viste abajo con un número en rojo, su pedagogía de padre siguió acompañándote. Vamos a seguir escuchando el testimonio de Quique Minaya luego de esta pausa en vivencias de Pedro. Y es en ese retiro, Felipe, que el Señor llueve sobre mí como que cuando tú te metes en una piscina, en un río, y te cae una cascada, o te cae agua fría, así sentí yo el amor de Dios. Con mis padres, con ambos, yo peleaba mucho, les peleaba, porque ellos me peleaban mucho que yo vivía en la calle. Gracias por ver el video.